¿Por qué no podíamos votar? Tener 18 años, un acta de nacimiento, pero además de esto, no solo en ese momento no nos daban el voto, sino que además no teníamos un valor como personas. O sea que solo nos consideraban seres que se dedicaban a la cocina, que debían mantener la crianza y que no debían opinar. Por eso en este capítulo vamos a hablar de El Giacarrillo. Y es que fue una mujer que defendía el control de la natalidad, el voto de la mujer, el cual logró y además una libertad sexual. Este fue el discurso que en realidad le dio poder como feminista y como sufragista. Y es que efectivamente, esta no es la primera vez que se intenta luchar por lo que es el control de la natalidad y la libertad sexual. Tener a una mujer en nuestras vidas, en el pasado y en el presente, es algo muy difícil porque la libertad sexual todavía no está garantizada del todo bien. Siempre va a haber quien va a juzgar a una mujer, pero no a un hombre. Además de esto, Carrillo en 1919 viajó por todo Yucatán con las ligas de resistencia hablando sobre el control de la natalidad, la libertad de las mujeres y, como ya los mencioné, la libertad sexual. Una forma de obtener su libertad fue a través del matrimonio y se casó a los 13 años. Ella enviudó 10 años después, pero esto le dio una ventaja. Ella pudo impartir clases a pesar del machismo que existía y daba clases de mecanografía. Gracias a sus hermanos, Felipe Carrillo, ella pudo conseguir esto, que es una constitución traducida en maya. ¿Todo para qué? Para que se las leyeran a sus alumnas, ya que necesitaban que ellas aprendieran sobre sus derechos. Y es que eso es lo más importante. Esta villa mujer nació de motul, está piciosa, está hermosa, está chula, pero cómo, cómo hace eso, cómo. Las mujeres no pueden, no pueden. Pero bueno, estudió en la secundaria y su maestra fue Rita Zetina, quien le enseñó la igualdad de género. ¿Quién sabe qué es eso? ¡Los hombres mandan! Pese a las destrucciones de la legislación de 1923, esta mujer fue diputada del Estado de Yucatán. Y eso no fue todo. Además de que, listo, su hermano, Federico Carrillo, la apoyó y fue el Partido Socialista del Sureste quien la puso en frente. Tras el asesinato de su hermano por los militares en enero de 1924, él ya continuó siendo diputado durante un tiempo, hasta que las amenazas de muerte de sus adversarios, con ayuda del procedente plutalco Elias Calles, logró escapar de Yucatán y terminó por refugiarse en la Ciudad de México. Participó en la primera chispa de la Revolución Mexicana. En 1910 fue parte de la rebelión de Valladolid, tras el plan de desloc en corte de Rito Muñoz Aristegui, el gobernador Tucateco y Oligario Molina, la llevaron a ser recladada en la posteridad como la Monja Roja de Mayo. La lucha y el legado de Elvia Carrillo Puerto obtuvo frutos cuando en 1947, en la presidencia de Miguel Alemán, se aprobó el derecho de la mujer a votar en las elecciones municipales. Sin embargo, fue hasta 1953, durante el mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que por fin se reconoció el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones. Adolfo Ruiz Cortines